Hola Takasugi Hola Matsumoto Oye, ¿te gustaría ver una película juntos? ¿Eh? Una película Eh, ¿juntos? Sí Yo me adelanto ¿No te gustan las películas Matsumoto? O sea, sí me gustan, pero ¿cuándo? El lunes Ah, el lunes tengo club Entonces el martes El martes tengo libre, pero es una cita Entonces nos vemos el martes para cantar ¿Cantar? Sí, el martes cantaremos No se me da bien la música Tranquila, cantemos juntos el Ave María en latín No estoy muy segura al respecto Entonces el domingo al zoológico ¿El domingo al zoológico? Suena como una cita ¿Eh? ¿Cita? ¿Eh? ¿No lo es? No, cualquiera puede ¿Cualquiera puede? Sí, cualquiera puede obtener un pase premio en Inteligente de A.U. y hacer que le pasen cosas buenas todos los días ¿Pase premio en Inteligente de A.U.? Ah, perdóname Creo que no te lo expliqué de antemano Mira Cosas buenas todos los días Así es Así es Las pequeñas felicidades Te hacen más fuerte todos los días ¿No lo crees? ¿Quién lo dice? ¿Eh? Pues yo El perspicaz Takasugi Con un pase premio en Inteligente de A.U. pasan cosas buenas todos los días Muchos beneficios esperan por ti Los estudiantes tienen descuento Tienes razón, sería un desperdicio no obtenerlo Oye, ¿Acerca de qué estaban hablando? Acércate A.U.